CNN Radio, en Gualeguaychú FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información No sé, sorpréndanme a quién vamos a entrevistar, me entero que es entrevistada Es entrevistada, ella, bueno está confirmada para representarnos de Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio Que se van a realizar entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre Es la vigente subcampeona mundial de lanzamiento de disco de Dubai 2019 Y doble medallista para Panamericana de Lima 2019 La tenemos a ella, Antonella Ruiz Díaz Hola Anto Hola Antonella, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muchas gracias primero por tenerme en cuenta y por esa presentación No, no era para menos, no era para menos Bueno, contanos cómo te vas preparando Cómo va todo ese funcionamiento, ya no queda tanto No, no, la verdad que ya no queda nada Bueno, después de haber esperado tanto tiempo esta confirmación Ahora que ya nos digan y estamos a un mes Un poquito más, pero bueno A un mes de poder seguir preparándonos acá Ponernos a punto Como afilando los últimos detalles, digamos Así que bueno Seguimos como venimos Siempre con la meta, con el objetivo de Tokio Y esperemos que salga como está todo previsto Antonella, estamos en una época complicada Complicada para los viajes Complicada para todas las cosas en realidad Bueno, me presento Eugenio, perdóname Me tenía que haber presentado y ya me miraron Me retaron Las dos chicas acá ya me miraron diciendo Está haciendo lo que no se debe hacer Que es no presentar Te me presento Eugenio, te hablo Antonella Buenas tardes Buenas tardes Sí, una época muy complicada Muy muy complicada para todo lo que sea viajar y demás ¿Cómo la tuviste para poder irte dentro de unos días? Nada más dentro de un poquitito de tiempo a Tokio Bueno, más que nada para mí fue difícil todo el 2020 Y un poco de este año Por el tema de, bueno, la pandemia ya sabemos Que a todos nos, de alguna manera Nos, se nos complicó Así que el año pasado estuve, perdón Estuve entrenando en Gualeguaychú Yo soy de Entre Ríos, Gualeguaychú Así que estuve entrenando allá Con elementos que me prestaron Para poder seguir con mi preparación Y bueno, cuando empezó el 2021 Como estaban todos los viajes cortados y todo Yo no podía venir tampoco Entonces me tuve que conseguir un departamento acá Me lo puedo pagar gracias a las becas de Secretaría Y del ENAR Así que agradecida por eso Y bueno, ahora Como estoy acá nomás del Senar Nos estamos preparando Y bueno, ahora con el tema del viaje Por suerte ya tenemos todo pago Así que solamente esperar la fecha Para poder salir Antonella, ¿cómo andás? Rondán Pedro, te saluda Te quería, bueno, ahí nombraste Vos que vos estás en el Senar Contanos un poquito Para la gente por ahí que no conoce ¿Qué es el Senar? ¿Y dónde está ubicado? Hola Pedro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, el Senar es un centro De alto rendimiento deportivo Para nosotros los atletas Que, bueno, en muchos casos Representamos a la Argentina Está ubicado acá en Buenos Aires En el Distrito Núñez Así que, bueno Vamos, entrenamos ahí La mayoría del tiempo En nuestro día estamos metidos Así que es nuestra segunda casa Para los atletas ¿Y cómo es un día de entrenamiento tuyo? O sea, ¿qué hora te levantás? ¿Qué comes? ¿Qué te dan de comer ahí? ¿Hay comedores? Sí, nosotras Estamos en un departamento Yo estoy en un departamento Con tres chicas más Dos, somos tres De las tres Dos clasificamos a Tokio Florencia Romero y yo Y, bueno, acá nos levantamos Seis y media de la mañana Desayunamos Y ya salimos para el Cienat Donde ya llegamos Mientras llega el profesor Empezamos a entrar en calor Y, bueno, cuando llega Ya salimos A la jaula O al círculo Según la disciplina que nos toque Va al audisco Y, bueno, entrenamos afuera Hacemos todos los lanzamientos Corremos Saltamos Depende de lo que nos toque el día Y después Volvemos a entrar al gimnasio Donde hacemos la rutina Y ahí ya quedaríamos libres Estiramos Como para terminar Quedamos libres Y vamos al comedor Porque tenemos la comida ahí El mediodía El almuerzo Y, bueno, los almuerzos son variados Obviamente que todo sano Y, bueno, después de eso Ya nos volvemos al departamento Y yo, como soy entrerriana No me puede faltar la siesta Así que un rato siempre me acuesto La siesta y el mate Importantísimo Y el mate, obviamente Sí, el mate, sí Seis y media de la mañana Y comida sana Si te piden mi teléfono, Antonella No se lo des Pero yo no voy a competir No cuente conmigo Sería uno no representar a mi país Pero no, no En este caso No cuente conmigo No, mirá que a mí Yo me encanta dormir Pero bueno Después te vas acostumbrando No, aparte Cuando haces algo que te gusta Que te debe gustar muchísimo No porque te levantes las seis y media Sino porque Las ganas que le pones Porque llegar a Tokio Llegar a un juego paralímpico No es cualquier cosa O sea, tenés que ponerle ganas Y tenés que ponerle gusto al tema Me imagino que debes estar muy contenta Levantándote a las seis y media de la mañana Tan contenta tampoco Ah, sos de la mía Bueno, te felicito Antonera, volviendo un poquito ahí al cenar ¿Hay algunos otros atletas que van a ir a Japón Que están ahí entrenando? ¿Se están preparando? Sí, hay algunos que ya están alojados Concentrando Pero la mayoría va a ir Seguramente si le da lugar cerca de la fecha Para concentrarse Por lo menos una semana antes Pienso yo Claro No sé mucho ese tema Porque ahora con todo este tema Estamos como divididos en burbujas también Entonces cada uno se va manejando Con su grupo Hola Antonella Hola Antonella Lilian te habla Te pregunto ¿Cómo está tu familia Con esta nueva representación Hacia la Argentina En un Juego Olímpico? No, la verdad que está Más emocionada que yo Porque yo Te digo la verdad No puedo caer todavía Que voy a ir a un Juego Olímpico Es lo mejor que le puede pasar a un atleta Es como que Me vengo preparándose tanto para esto Que como que ya no queda nada Y yo creo que voy a terminar de caer El día que esté ahí Pero no Mi familia siempre Siempre está ahí Apoyándome Siempre es la Los primeros que están Digamos Siempre me apoyan Cuando Hubo momentos que yo no tenía ganas de seguir Así que Fue mi mamá Primero y principal Que me dijo que Si era lo que a mí me gustaba Tenía que seguir Porque siempre va a haber piedras en el camino Así que Gracias a ella Hoy estoy acá ¿Te imaginás levantando la bandera argentina? Sí El sueño de cualquier atleta Lo sueño Y de todas las maneras posibles Yo creo que Lo sueño Hasta despierta Anto ¿Cómo viene esto Del tema de sponsor? Que por ahí Habíamos Leído que Que era medio complicado ¿Cómo venís con ese tema? No La verdad que es bastante difícil Conseguir imágenes En estos tiempos O sea Yo en lo personal Mando mi currículum A las empresas Y todos los lugares que encuentro Porque la verdad que Ahora cualquier cosita Es de gran ayuda para nosotros Ya sea elementos Suplementos Comidas Lo que sea Todo suma Y bueno Una chica Allá de Gualegu Que es influencer Me promocionó Y bueno Tuve la ayuda De emprendedores Digamos Porque ni siquiera Algunos tienen local Pero bueno Se puede sentir El apoyo Y la verdad que Estoy muy agradecida Con ellos Antonella El tema del viaje ¿Cómo se costea? ¿Cómo? ¿Quién lo paga? ¿Lo tenés que pagar? ¿Vos para irte a Japón? ¿O el Comité Olímpico Argentino ¿Te da algo? ¿Cómo es el tema? No, no Ya al pertenecer nosotros A la selección Llegamos Y ya tenemos los boletos Todo pago Digamos No sé bien El manejo acá En la Argentina ¿Cómo iremos Al aeropuerto Y todo eso? Pero Una vez que estamos allá Ya tenemos los boletos Cuando llegamos Nos esperan Y nos llevan A la Villa Olímpica Y bueno Allá obviamente Que la Villa Es todo Es todo pago Porque es para los atletas Sí, sí Y bueno Nada Eso que Sí, está todo pago Bueno, entonces Algo muy importante Para nuestros oyentes Por ahí Que nos Que nos estén siguiendo Que puedan ayudar A Antonella La verdad que Que sería Muy importante Para nosotros también Porque es una alegría Para los guaychenses Porque después Después todos Vamos a traer la autobomba Tocando bocina Claro Pero cuando llegue Cuando llegue acá Con la bandera argentina Vamos a recorrer Guaychú Vamos a ver muchas caras Conocidas Que van a estar tocando bocina Pero el momento Como decía Como decía en otras notas Yo desde No sé Que tengo uso de razón Hago deporte Vengo de una familia Bastante deportista Todos se destacan En su deporte Digamos Y bueno Como vengo de una familia Así Amo competir Me encanta Así que Imagínate Cuando me pongo La camiseta Argentina Y veo allá Mis rivales Quiero Quiero estar Lo más alto Imposible No sé Es como En el momento Lo que siento Es querer ganar Y bueno Si se da Es una alegría inmensa Y bueno Y si no Como me pasó en Lima Que quedé segunda Seguí entrenando Y bueno Como Como se podrá ver Mejoré mi marca En Dubái Y casi por un metro Así que Me gusta también Porque Bajar los rendimientos Es parte del proceso También Como para darse cuenta Que siempre das para más Así que No Representar a Argentina Para mí Es un sueño En el momento No siento Que estoy No siento esa presión Porque La verdad que Es bastante difícil Llevar Una situación así O estar pensando Todo el tiempo Que estoy representando El país Así que lo tomo Como una competencia más Pero Dejando todo Obviamente Antonella Bueno Nosotros te vamos A estar por ahí Comprometiendo Con algún llamadito Allá de Japón No ¿Por qué no me manda La media corresponsal A Japón? O sea No me voy a levantar A las seis y media Anto Tratá de competir Tipo once Cosa que yo Arranque más o menos Para poder verte Y acompañarte Y podríamos hacer eso Pedro Que vamos a andar Gastando en llamada Mejor gastamos El pasaje Bueno pero acuérdense Que allá son Doce horas de discurso Claro Exactamente Vamos a tener que madurar Igual nosotros salimos A la noche Así que allá Vendría a ser a la mañana Claro Si no está compitiendo Por ahí Son como las ocho De la mañana Claro Ahora serían las ocho De la mañana Bueno pero la vamos a molestar Antes capaz No 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 Antes de las ocho De la mañana Pedro Antes de ella participe O después que ella participe La vamos a estar molestando Para que nos cuente Un poquito Cómo se vive allá En la Villa Olímpica No y cuando todo termine Cuando todo esto pase En algún momento La comprometemos Antonella Al piso Que se venga al estudio Acá frente a los micrófonos Disfrutarla Todo un programa Que nos acompañe Todo un programa Que sería un orgullo Para nosotros Tenerte acá Anto Bueno dale Dale buenísimo Sí a la vuelta Quería aclarar Que por las dudas Nosotros vamos a empezar El proceso de cambio horario El 7 de agosto Así que vamos a estar Ya durmiendo Más o menos Horario de Tokio Por las dudas Si me llaman Y no puedo responder Es porque estoy durmiendo A mí me pasa lo mismo Tranquila Que siempre vamos a estar Coordinando antes No te hagas problema Era para que te sientas Que de acá te vamos a apoyar Que vamos a acompañarte De Cuatro Arliñas Te vamos a apoyar acá Bueno Muchísimas gracias Por eso Muchísimas gracias A vos Anto Un lujo tenerte En Cuatro Arliñas Bueno Gracias por el apoyo De nuevo Y obviamente Que es de gran ayuda De esto también Así que Quiero dejar a Huelehuaychú También allá arriba De todo Bueno Lo estás logrando Lo venís logrando Y la verdad Que nos dejaste Muy contentos Te agradecemos Esta participación Porque nos dejó Si bueno Lo podés ver en el Facebook Las caritas De felicidad Algunas caritas No te conviene ver La nuestra Pero la verdad Que nos dejaste muy contentos Y muy orgullosos De que una persona Como vos Sea alguien que Vive en nuestra ciudad Bueno Muchísimas gracias Y voy a seguir Así para Para dejar A mi bandera Allá arriba Bueno Gracias Y bueno Te comprometemos entonces Y será hasta la próxima Anto Dale Nos vemos la próxima Muchas gracias Saludos a todos Por allá Bueno Bueno ahí pasó Antonella Ruiz Díaz Una grande acá Atleta de Huelehuaychú Y que vamos a hacer Vamos a la pausita O no Vamos a una pausa Si tenés publicidad Tenés música No Pedro no elijas música Por favor Sí un poquito de música No no Mejor vamos a la pausa publicitaria Y bueno Estamos Estamos Queda así ¿Qué va a ser? Cuatro en línea Un programa diferente ¿Qué va a ser? 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 ¿Qué va a ser?